El juego de comodines entre tucanes y chileros fue suspendido en la segunda entrada por causa de lluvia. Jalapa estaba arriba, cuatro carreras a cero. Cafetaleros de Tapachula hizo su presentación para el torneo clausura 2016 ante más de 2.000 personas en el Parque Bicentenario. Será el próximo 12 de enero cuando se reanuden las actividades en la Liga Municipal de Básquetbol en primera y segunda fuerza. Luego del empate a dos goles con el Valencia, Rafael Benítez es destituido como director técnico del Real Madrid. En su lugar quedará el exastro francés Zinedine Zidane. Todo listo para la ronda de comodines en la postemporada de la NFL. Pittsburgh contra Cincinnati y Kansas contra Houston estarán en la conferencia americana, mientras que Seattle contra Minnesota y Green Bay contra Washington serán en la nacional. uden en la interés del Real Madrid. Speaker 1